Hola, en este tutorial vamos a agregar un botón a nuestra vista, la vista basada en Cards o ya sea la que está basada en tablas, para mostrar un archivo PDF. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, nos vamos a ir aquí al código fuente, justo el que estamos modificando, y aquí en la migración de crear tabla de libros, vamos a agregar un nuevo campo. Si ya tenemos el de la portada, agregaremos ahora otro campo que también es de tipo string, al cual le vamos a asignar el nombre de field, o sea archivo, y vamos a agregar aquí 255 caracteres en caso necesario. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, esto que tenemos aquí es como una versión preliminar, vamos a poner demo, mejor. Imaginen que queremos comprar un libro y para verificar qué tan bueno está o si tiene todo el contenido que nosotros necesitamos, pues podemos cargar el demo allí para que al menos cargue el sumario o el índice, no sé, pero que lo va a recibir de forma o en formato PDF. Bien, una vez que hemos agregado ya este campo, vamos a hacerlo correspondiente en el modelo, nos vamos aquí a la carpeta app, luego models, book y agregamos el siguiente campo que es demo. Guardamos los cambios y ahora lo que vamos a hacer aquí en la terminal es crear o ejecutar un comando de la migración que se llama refresh. En refresh lo que hace es tumbar todas las migraciones que teníamos y las vuelve a crear. Ahora si vamos a nuestra base de datos, vamos a encontrar en este momento que ya tenemos otro campo, ¿sale? Este campo es el que se va a llenar con la información de la ruta del archivo en PDF. Si verificamos aquí en esta página, ustedes verán que ya se habrá borrado en este momento y listo, no hay registros en la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, para subir el archivo en PDF es prácticamente igual que como subir una imagen. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Pues la diferencia aquí va a radicar en el, digamos, en la forma de abrir el archivo y más adelante vamos a trabajar con la cuestión de, digamos, del tratamiento de las imágenes y PDFs por separado. Aunque posiblemente si tú quieras almacenar toda la información en un solo lugar, pues lo que funcionaría es una ventana modal para que puedas visualizar el archivo, ya sea PDF o imagen. Bien, nos vamos a el controlador, aquí, justamente acá. Y en la función store tenemos, perdón, nos vamos al book controller y en la función store tenemos ya la validación para verificar cómo es que se van a almacenar las portadas. Entonces vamos a hacer lo mismo con el campo que se llama fill, el campo de archivo. No, es demo. Entonces aquí vamos a cambiar demo. Demo. Aquí demo. Y aquí vamos a colocar una carpeta que se llame demos dentro de la carpeta public. Recuerden que ya la tenemos aquí. Es en esta la que se llama public storage y en storage me redirige o redirecciona una carpeta bugs. ¿Sale? Entonces aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame demos. De hecho deberíamos crearla en el storage aquí abajo. Vamos a verificar si no nos genera algún error. Si la pusimos allá. De hecho no, miren. Aquí tenemos demos y tenemos bugs. ¿Sale? Entonces volvemos a ejecutar el comando de antes que ya no creo que haga falta. php artisan storage dos puntos link y pues bueno, aquí me indica que ya han sido creadas las rutas o los links. Perfecto. Ahora entonces este archivo pdf se va a almacenar en la carpeta demos. ¿Sí? Justo dentro de la carpeta public. O la carpeta pública si es que lo quieres ver así. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es ir a la vista, la vista del formulario. Entonces nos vamos a la carpeta resource, views, bugs y después en el archivo create. Aquí ya tenemos el campo respectivo para la portada. Voy a copiarlo. Pego. Bueno, duplico mejor dicho. Y aquí coloco resumen. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a cambiarle el nombre a este input para que se llame demo. guardamos los cambios. Nos pasamos al controlador. Verificamos que así lo está recibiendo. Y es correcto. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de la misma carpeta de bugs, aquí en las pistas, vamos a trabajar con el index. En el index tenemos la sección donde se está mostrando la foto, que es aquí prácticamente en la parte inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar aquí abajo, justo abajo del título para que no quede muy alejado, el link para que pueda descargar el PDF o visualizarlo en otra pestaña. ¿Sale? Entonces aquí agrego una etiqueta A. Le voy a agregar el mismo SRC, pero desde aquí, desde las llaves. Copio. Lo coloco aquí dentro de estas comillas. Y voy a cambiar el nombre. En lugar de colocar cover page, coloco demo. Recuerden que estamos trabajando con ese campo. Después voy a agregar aquí un texto para que aparezca en el botón. Y coloco visualizar. Ahora le voy a agregar una clase para que se vea agradable ese botón. btn btn primary y le vamos a agregar un atributo que se llama target. ¿Sale? Ese target indica dónde es que se va a visualizar el nuevo archivo o el archivo PDF que voy a cargar en ese campo. Guardo los cambios y lo que sigue es visualizar si en este momento ya va a estar en funcionamiento. Me voy aquí al formulario. Entonces, aquí, en título, voy a agregar una película nueva. La voy a buscar acá, de hecho. Por ejemplo, la liga de la just... Perdón, estamos hablando de libros. Harry Potter. Harry Potter. Y nos vamos justo a donde están los libros. Bueno, por aquí están. Listo. Esperamos a que cargue la información. Justo aquí está uno. Esperamos. Y bien. Este es el título. Lo colocamos aquí. Después, la sinopsis. Ok. Después vamos con la portada. Para la portada voy a descargarme esta imagen. Y para... Pues para el resumen, voy a colocar resumen Harry Potter. Obviamente, se supone que debería ser el sumario o algo así muy breve del libro. Voy a colocarlo así. Bien, ahí está un resumen. Posiblemente ese funcione. Supongamos que sí funcione ese. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este momento es ir al formulario justo aquí. Aquí donde estaba. Voy a cargar primero la portada. Que es esta. Es correcto. Y después voy a cargar el PDF. Aquí tenemos el PDF. Entonces, lo cargo. Supongamos que es ese. Le doy en abrir. Listo. Y le damos en guardar. Si todo ha ido bien, por ahí... Bueno, aquí me está marcando un detalle. Es cuestión de las... Pues de la variable. Pero bueno, si volvemos a recargar la URL, ya nos manda directo acá. Ahora, yo quiero visualizar el PDF. O sea, la... El resumen. Entonces, le voy a dar un clic. Y me descarga el PDF. Aunque tendría que abrirlo. En este caso, lo está descargando. Bien, vamos a revisar qué es lo que podemos hacer allí. Tenemos el AHRF. Está entrando hasta el demo. Y bueno, tendría que visualizarlo en otra pestaña. Bien, en este lector de PDF. Perdón, en este navegador web. Hablando de Firefox. Lo que sucede es que nos está descargando el archivo. Si vamos a la carpeta de descargas. Pues podremos ver aquí ya una serie de los mismos archivos. Van en la copia 4. Y si volvemos a darle en visualizar. Pues nos va a descargar ya la copia número 5. Ahora, por ejemplo, si queremos ver qué es lo que sucede con otro navegador. Por ejemplo, Chrome. Vamos a copiar la ruta respectiva. Y pues ejecutarla. Aquí colocamos localhost. Y bueno, aquí tenemos este registro. Le damos en visualizar. Y lo que va a suceder es que ese archivo se va a abrir en la siguiente pestaña vacía. Ahora vamos a registrar otro libro. Vamos a colocar por aquí un título. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Agregamos una sinopsis. Después una portada. Aquí voy a elegir ya archivos así al azar. Agregó este, por ejemplo. Y en archivo voy a agregar también un archivo PDF. Le damos en guardar. Vamos a recargar aquí esta URL. Y listo. Le damos en visualizar. Y va a cargar la, digamos que el archivo en otro lugar. Y la imagen la va a cargar de este lado. Bien, pues hasta aquí llegamos con este video tutorial. Realmente ese es el proceso para mostrar un archivo PDF en otro, en otra pestaña del navegador. También podemos hacer que ese PDF aparezca en la misma ventana. Pero lo más recomendable es que sea a través de un modal. Entonces eso lo haremos en algún próximo video.